Música Hubo un ventarrón acá en el Parque Pereira, en varias zonas de Bracetegui Que donde estamos ahora instalados afectó una caída importante de árboles sobre el tendido eléctrico Que ahora a mis espaldas está la gente de DEA trabajando Están trabajando desde anoche, pero anoche con la lluvia hay cosas que se imposibilitan hacerlas Pero bueno, hoy temprano ya retomaron el trabajo Las zonas de Gutiérrez se tuvieron afectadas, la zona de Pereira, la zona del Pato Y diferentes zonas de Bracetegui también, como Rane, la Villa España Bueno, fue un corte muy importante Nosotros estamos dando, prestando una mano tanto a la gente de DEA Como a la gente de DEA, que es la que da la energía acá en el parque Que estamos a su disposición Hay nueve equipos de trabajo en la vía pública, tenemos mucho riesgo Muchos postes caídos, árboles, cables Sabemos que ayer el fuerte temporal que abatió a la ciudad en muy poco tiempo Y tanto viento generó mucha caída de árboles y postes Y bueno, salimos a dar colaboración a la empresa de Sur porque obviamente la empresa no está podiendo dar respuesta A raíz de los graves problemas que tiene hoy con los cables de media tensión también en el piso Y bueno, obviamente desde la comuna hemos pasado todos los reclamos a la empresa para que, bueno, restablezca el servicio Pero se está complicando muchísimo, está muy complicado Y bueno, entonces desde la comuna estamos dando colaboración para que nuestros vecinos puedan restablecer rápidamente el suministro En algunos lados podemos restablecerlo porque podemos sacar el peligro y volver a darle servicio En otros lados no podemos, obviamente nosotros no somos las personas que tenemos que manipular la red privada de la empresa Le pedimos a los vecinos que nos tengan un poquito de paciencia Estamos poniendo todo nuestro empeño para poder darle servicio nuevamente Vuelvo a aclarar, de algo que no nos corresponde Pero como siempre la municipalidad le pone el pecho a este tipo de situaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!